Los científicos solemos decir que las medidas hay que tomarlas en su tiempo, como con el cambio climático y con otras muchas cosas. Luego, lo único que hacemos es llorar. En la cercanía de una central de muerte, la construyeron cuando era joven. Recuerdo que todos festejaban su inauguración. Ahora todos lloramos por su construcción. Explosión, radiación, construcción, explosión, radiación. Pues esto es el producto de la arrogancia humana de creer que se puede hacer cosas contra la naturaleza.